¿Cómo creemos y estamos convencidos de que es la forma que hoy por hoy tiene el campo de ir creciendo? Hoy tenemos la posibilidad de armar una agroindustria por la tecnología que hay y con las soluciones que nos permiten estas nuevas tecnologías de poder resolverlo en el campo que antes era imposible y hoy por hoy con internet, con los programas que hay, con el acceso remoto a todas las plantas hoy esto se hace mucho más viable. Es la tendencia en el mundo a todo este tipo de biocombustibles, estas bioeconomías así que creo que es a lo que tenemos que ir apostando todos los productores para poder sacar un valor agregado como en su momento fue la siembra directa, hoy creo que la agroindustria está cumpliendo ese rol.